Música Esa es una que es esa Es la mambo Sopla No, no es la noche No, no es la noche Bajo la noche Donde la noche Yo leaco De la segunda Donde la noche No escribimos la noche Pero no escribimos la noche Pero no escribimos la noche Para hacer la noche Y aquí está el diseño de la derecha. Yo no sé qué es lo que he marcado sobre esto, pero he utilizado mis dos manos, la mano, la izquierda y la izquierda y la izquierda, para que se aclara. Y yo no imaginaba que los dos manos se encuentran esta vez. Es decir, como la gente dice que la izquierda no sabe qué es la izquierda y la izquierda no sabe qué es la izquierda. Y para mí, mi lección es eso. Hay que utilizar dos manos para no saber dónde vamos. Pero vemos que los dos, los dos hemisferes. Sí, son dos hemisferes, pero los dos hemisferes no se encuentran. Esa es la cuestión. ¿Tú quieres ver? ¿Tú quieres ver? ¿Tú quieres ver? ¿Te vienes a la izquierda? Sí, vas a ver. ¿Tú quieres ver si te vas a la izquierda? Sí, yo creo que la ciudad de Fondérif y el 100 bar, el 1 al 10 y el 2 al 5 y el 1 al 5 y la calutita. Ah, ¿no? Y la primera vez que yo voy a la izquierda, yo voy a la izquierda, yo voy a la izquierda. Gracias. ¡Suscríbete al canal!